¿Se viene la versión de Recuérdame y Casi Amor de Verano, pero de Young Sister y Kid Voodoo? Pero antes recuerda seguir mi playlist, Ser de decir Toti, donde agregó con Chile en las Ristas Nacionales. Lo que fuera anterior domingo 19 de mayo, se llevó a cabo la segunda versión del Decora Fest, en el que cientos de fanáticos y fanáticas se llevaron la sorpresa que los cantantes Kid Voodoo y Young Sister interpretaron Recuérdame y Casi Amor de Verano, pero intercambiados. Al día siguiente de este hecho, Esteban postió en su cuenta de X una captura de los cover, sumado a ¿Filtrar? ¿Sí o no? Estoy impresionado si te saco a bailar Me pediste que te toquen y fuera un marco del amor y soy yo No, no, no El plazo me parece un tonto porque estaba enojado que se largó No, no, no Y me tienes pensando en la pena que me entrega Casi, casi tú te olvidas No merezco esta condena Me junto y frena Se acabó la melodía Olvida que estés conmigo Y esas cosas que A ninguno se lo haría Claro, te fuiste, perdí así Solo me queda recordar Y tú tienes que aceptar Y tú tienes que aceptar Que yo llego buscándote Me la ve Pensando si es que ya está Con otra y no se le da No, 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 no. Yo llego buscándote Pensando si es que ya está conmigo y no sé Eres tu amor, bebé, de perdón Me duele, no, no, no Sé muy bien, ¿o qué te falto? Pide nada, te lo recalco Que no sea algo que pone nada Que a mí me logra No sé, no sé Te amo, bebé, buscame Yo llevo buscándote Pensando si es que ella está con otro No sé, no, bebé, recuérdame Amos nos amamos, pero yo no sé si vuelva No tomas solo la vuelta Tú querías volar y siempre cuesta Me dijiste que no quitaba cuesta Que es una mariposa Y a ti te gusta volar Y yo no sé, no, 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 no No quiero ver tus fotos para no recordarte Y tampoco hablaré Y yo no sé, no, 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 no No tomas solo el peligro Alpárez a nada, combatirme en el plástico Y al marco de la vida, vida se llevó Recuerdos de los dos Y yo no sé, no, no, no Me he sentido a lo mismo Y yo no sé, no, 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 no No sé, no, 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 no Escuchad lo único Y yo no, 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 no Sé que me combate como un pendejo Y yo no, 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 no No te alemanes, pero ese es tu reflejo O quizás pueda partir No canse a lo que más me quizás yo me diseguir Y a mí no te sientas Y que me enfoques solo a mí Y tú no me detente, te fuiste que ese no me viene Nosotros no hemos morido Si yo sé, no, 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 no te atreves Hola, punto Cuando nosotros nos encontramos Dependimos de lo que hacemos hace años Igual de todas las canciones de la playlist Quien te hacía recordarte Sal at lacútil de la moneda No tengo que quédese Llegó donde tu corazón va con ella Fuerte ¿Cómo dice? Bete A po' vo', a po' vo'. Que el inglés es súper liga Negro No estamos solo la marta Tú querías jugar sin respuesta Me dijiste que pa' ti te vas a gastar Tu eras una mariposa A ti te gusta volar Y yo me fui a la playa para que la pases No quiero ver tu foto para no recordarte Ni tampoco hablarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al parecer me da copa a ti me lo tosimos Y amando a mí la limba se llenó Recuerdo de los dos Mi visita es lo mismo Ahora estoy solito tomando sonido en el disco Escuchando el disco Mi visita es lo mismo Ahora estoy solito tomando sonido en el disco Escuchando el disco Mi visita es lo mismo Muchas gracias, hermano, yo existen, te quiero escuchar en este brazo Pero ¿y tú qué opinas de esto?